Con gran alegría me dirijo a directivos, profesores y alumnos de nuestra institución, la Escuela de Educación Técnica Nº 1, Maestro Humberto Samuel Luna. Como integrante de esta institución, es un placer dirigirme a todos ustedes. La verdad, tengo varias expectativas de culminar mi educación y formación técnica. Personalmente, tuve una gran experiencia desde el primer año, ya que me ha ayudado no solo a superarme en lo que puedo aprender, sino también en poder realizarlo en trabajos. Aprender en los talleres es una de las más grandes experiencias que he tenido. Ya que me ha sido de ayuda para poder solucionar problemas en casa. Con respecto a la situación actual de la pandemia, se ha tornado difícil poner en práctica algunos trabajos. Pero también agradezco a los profesores, cada conocimiento que me han brindado y por buscar la mejor manera de seguir enseñando. Sé que su esfuerzo me ayudará más adelante en lo que decida. Y con respecto a mi carrera futura. A los estudiantes de la institución los sinto a seguir esforzándose, vivir y cumplir los objetivos con mayor compromiso y entusiasmo. No dejen de creer que son capaces y que el límite de sus aprendizajes coincidirán con el límite que ustedes lo propongan. Agradezco la atención y valoro cada trabajo y esfuerzo de los profesores, preceptores y directores, que nos ofrecen el día a día. Lo que me queda decir es muchas gracias y fuerzas para poder superar esta situación.